Las reuniones de trabajo, las juntas de las coordinaciones de seguridad que tenemos estatales, en el caso electrónico funciona muy bien, yo reconozco el esfuerzo y el trabajo y el apoyo de las fuerzas federales en ese sentido. Como ustedes saben, el planteamiento que se ha hecho es que se transfiera la infraestructura, el equipamiento a un sistema centralizado y tampoco se han todavía definido los tiempos y el mecanismo para que se lleve a cabo. ¿Pero esta situación general? Sí, yo creo que es algo que podemos trabajar, hay la voluntad, hay el deseo de poder encontrar un camino que nos permita transitar hacia ese sentido y tenemos que platicar más a profundidad con la Secretaría de Salud.